Endechas a la muerte de Guillén Peraza Llorad, las damas, si Dios os bala. Guillén Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azucara. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres, sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, Guillén Peraza, do está tu escudo, do está tu lanza, todo lo acaba, la mal andanza.